El último reporte de importaciones del DANE dejó ver que las compras externas de 2019 fueron de $52.702 millones, lo que significó un aumento del 2,9% frente a 2018. Este incremento en las compras externas dejó una balanza comercial deficitaria de más de $10.769 millones y que, a fin de cuentas, significó un aumento del 53% frente a la balanza comercial del 2018. Así, completamos el sexto año en números negativos del comercio exterior.